¿Trabajas en el turismo en la Patagonia y te encontrás a veces con gente de Gales o gente que habla galés? En este vídeo te voy a mostrar cómo decir algunas frases en galés para que puedas hablar con ellos porreta 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 Pneuda 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 Teuchi meun Teuchi meun Teuchi meun Sud a chi Sud a chi Sud a chi Sud fedrau helpu Sud fedrau helpu Sud fedrau helpu Dwi'n dysgu Cymraeg Dwi'n dysgu Cymraeg Dwi'n dysgu Cymraeg Dwi'n dysgu Cymraeg Unrhywbeth arall Dialch 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 yn fawr Dialch yn fawr Mwynhewch Mu'n hauh Mu'n hauh Mu'n hauh Hu'el 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 ¿Hay otras frases que te gusta saber en galés? Bueno, escríbalos en los comentarios debajo del vídeo y puedo usarlas para hacer otro vídeo vídeo o te puedo contestar debajo del vídeo muchas gracias